Lanza una palabra de sanidad que vas a ser libre de este azote Dios bendiga a todas las personas que nos ven en esta hora en especial a la iglesia cristiana el poder de la palabra de Dios a los amigos, a los que no son creyentes les mando una bendición de parte de Dios que la protección divina esté sobre ustedes y ahora estoy con el hermano Jader aquí que él es el duro de los controles de firmar así que quiero invitarte que te pongas activo en tu casa porque la palabra que te voy a soltar hoy es una palabra que va a quitar el azote que estabas viviendo y va a quitar muchas cosas que están sucediendo sé que a través de este medio estamos orando, estamos grabando y creo que Dios va a hacer algo especial al controlar esta pandemia este espíritu de muerte que se está moviendo en las naciones yo creo en Dios y vengo orando y estoy metido con Dios estoy clamándole a Dios para que esto se pare sé que para Dios no hay nada imposible y no hay nada que se le salga a Dios de su mano así que quiero que te conectes voy a hacer una oración para que Dios bendiga y direccione esta palabra y la oración Padre te damos gracias a Dios, te bendecimos te alabamos Señor Jesús de Nazaret, Espíritu Santo y Fuego gracias a Dios por este tiempo, por este momento de clamor, de oración, de la palabra que vamos a compartir Señor que va de los ejércitos te pido Señor ahora de una manera especial que en los hogares que llega esta transmisión Señor Padre amado usted les bendiga de una manera especial que tu protección divina que tu gracia, que tu poder, que tu gloria Señor esté sobre ellos Padre que el espíritu de muerte Señor que está pasando por las naciones quedan sin poder, sin autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret yo declaro ahora la presencia de Dios orando de una manera especial Señor declaro Señor Padre amado que así como cayeron los muros de Jericó así caerá esta pandemia Señor a través de tu Espíritu Santo roceo la sangre, el cordero en el norte, en el sur, en el oriente en el occidente declaro sanidad ahora los que están en las clínicas en los hospitales Señor en la UCI ahora con esta pandemia en los diferentes países que nos ven Padre declaro sanidad Padre tu palabra dice que el apóstol Pedro dijo que no tenía plata ni oro pero de lo que tenía de eso daba en el nombre de Jesús yo declaro bendiciones yo declaro sanidad lanzo una palabra ahora Señor Padre amado que escrita está Señor Padre amado que el Señor Jesús se llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias por la llaga de mi Cristo hemos sido curados sanados ahora Señor la sangre del cordero pasando el cordero santo por la clínica a los hospitales trayendo sanidad trayendo liberación a cada persona que nos ve en esta hora Padre te doy gracia bendigo Señor ahora Dios mío a las personas que de pronto no son creyentes pero quieren una palabra de bendición en esta hora también bendigo a la persona que nos está patrocinando hoy Señor Padre amado tú sabes quién es lo bendigo de una manera especial sobrenatural Padre ampara también su familia su casa su hogar aún Dios mío y los que están también Señor Padre amado ahora que dicen Señor Padre mira Dios va a morir Señor mi abuelo mi papá yo declaro una palabra Señor de sanidad declaro que aunque el diablo vino a matar usted ha venido a dar vida y vida en abundancia Señor yo declaro vida donde a un Señor la muerte ya estaba llegando Padre mira Señor que hoy miré Dios mío los medios Señor Padre amado hay noticias también alentadoras Señor Padre yo te pido en esta hora que se pare que se paralice el espíritu de muerte Señor Padre amado la plaga el virus que estaba Señor atormentando también mi país Colombia Señor en el nombre de Jesús de Nazaret a tu reprendo es autorizo que ahora Señor se para Señor el contagio en este Señor país Dios mío Padre donde Señor Padre amado usted Señor nos ha traído aquí para bendecir yo declaro Señor que usted empiece a obrar que usted empiece a extender su mano sobre Colombia Señor sobre Bogotá la capital Señor sobre Medellín sobre ahora las ciudades de Colombia y también Señor en España Señor en Italia Dios mío y los diferentes países Señor ahora Estados Unidos te pido la misericordia Señor Padre amado que se extienda ya Señor Padre que venga la cura lo más pronto posible Dios mío en el nombre de Jesús de Nazaret bueno soy el pastor Luis Eduardo Zuluaga pastoró la iglesia el poder de la palabra de Dios quiero invitarte quiero darte una palabra poderosa hoy y ahora yo quiero que tú repitas en tu casa Dios va a quitar el azote así se va a llamar esta palabra Dios va a quitar el azote o quitando el azote como usted quiera voy a leer ahora a Marcos el Evangelio capítulo 5 verso 26 es una palabra que muchos de ustedes conocen pero quiero leerla bajo la autoridad del Padre el Espíritu Santo para que ahora cuando usted ahora vaya entendiendo vaya mirando esta palabra usted va a decir en su casa yo quito el azote de mi vida de mi hogar de mi familia quito el espíritu de enfermedad quito ahora las plagas que se habían venido sobre mi vida declaro sanidad vamos a leer la palabra ahora dice dice había perdón aquí tiene un título la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto pero vamos a hablar de la mujer que tocó el manto eso es lo que a nosotros hoy quiero ahora especificar en esta palabra para que usted ahora vea en su casa y diga hoy se va a ir el azote de mi vida dice quitando el azote y había sufrido perdón desde el 25 pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor cuando yo hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía si tocare tan solamente su manto seré salva y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él volviéndose a la multitud dijo quien ha tocado mis vestidos sus discípulos le dijeron ves que la multitud aprieta y dice quien ha tocado tus vestidos pero él miraba alrededor para ver quien había hecho esto entonces la mujer temiendo y temblando sabiendo lo que en ella había sido hecho vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad y él le dijo hija tu fe te ha hecho salva ve en paz y queda sana de aquel azote dice la palabra que nosotros aquí estamos compartiendo había una mujer que estaba enferma una mujer que estaba padeciendo de un flujo de sangre una mujer que había gastado mucho mucho ahora mejor dicho todo en muchos médicos y no había encontrado solución no había respuesta para ella pero dice la palabra en el verso 25 pero una mujer que hacía hacía 12 años padecía de flujo de sangre cuántos años padecía 12 años padecía de flujo de sangre hoy nosotros llevamos meses padeciendo las naciones ahora con este virus que ha aparecido pero esta mujer llevaba muchos años padeciendo 12 años sabe que una mujer con flujo de sangre o sea que ahora hay mujeres que le viene el periodo su periodo menstrual y duran una semana o duran 5 días 7 días dependiendo ahora como tengan ahora su cuerpo no sé pero demoran ese lazo de tiempo pero esta mujer no era un flujo ahora no era el periodo era un flujo de sangre de hacía 12 años ustedes saben algo que me impresiona de esta palabra esta mujer en ese tiempo no había toallas higiénicas en ese tiempo lo que ahora las mujeres se colocaban era trapo porque en ese tiempo no había ahora toallas pero ahora si hay toallas los hombres ahora han hecho toallas han hecho protectores muchas cosas para las mujeres pero en ese tiempo había era trapo usted sabe cuántos trapo usó esta mujer en 12 años cosa tremenda yo me imagino que esta mujer cada rato estaría lavando los trapos yo no sé si se colocaría en ese tiempo alguna alguna bolsa para que ahora no se saliera la sangre de sus partes escuche esto 12 años con este mal 12 años ahora padeciendo y dice la escritura que en el tiempo de israel ahora en el tiempo de la ley el que tenía la mujer que tenía el periodo la menstruación la apartaban estaba inmunda pero esta mujer entonces padeció 12 años y 12 años estuvo inmunda y no se podía acercar a nadie porque al que ella tocaba quedaba inmunda pero escuche esto lo más tremendo es que esta mujer no había toallas higiénicas en ese tiempo ahora yo no sé cuál es su padecimiento no sé cuál sea su dolor pero muchas personas que nos están viendo hoy están postradas están viendo sus familiares morirse ahora ustedes dirán pastor en muchos países aquí en Colombia van 6 muertos pero ayer miré una noticia que me alentó y usted dirá ¿por qué pastor? porque también así como murieron muchos vi un noticiero que decía que ahora se habían recuperado muchos también en España también eso me alentó y perdón en Italia yo decía señor gracias yo estoy llorando para que esto pare para que ahora tampoco se propague más este virus estoy diciéndole adiós señor no sé pero quiero ver tu mano actuar quiero ver señor que hagas un milagro un prodigio una señal le estoy diciendo adiós quita señor padre amado todo este virus señor este espíritu de muerte que se ha metido ahora señor padre en los países no sé Dios le digo adiós en la noche tú tienes la solución tú puedes hacer algo especial entonces lo que te quiero decir es que esta mujer padeció 12 años con este problema cambiándose trapo cambiándose ahora cada rato iba de pronto al baño se cambiaba el trapo y otra vez el flujo no se le quitaba 12 años padeciendo con esto yo no sé cuál será tu padecimiento pero tengo una palabra para ti que en muy pocos días Dios quitará este azote no sé los que están en la UCI con esta pandemia estos días ahora ayer estaba mirando el noticiero ahora de Colombia y decía la alcaldesa ahora de Bogotá que están ahora preparando 1200 camas camas o camillas ahora para meter las personas que ahora tengan este virus el coronavirus y yo decía Dios mío cómo nos estamos preparando ahora Señor para ahora esa cantidad de enfermos que van a haber y por qué no nos preparamos Señor ahora con fe de que tú vas a sanar Dios mío vamos preparando camas porque algunos van a caer allá en cama y yo decía por qué no activamos la fe le oramos a Dios que todas esas camas no la van a utilizar que todas esas camas no van a horas ahora cumplir la función para lo cual la van a amar yo decía Dios mío falta más fe hay que acercarnos más a Dios hay que creer más en Dios yo le voy a decir una palabra hoy yo no creo que vamos a usar todas esas camas los colombianos yo creo que Dios tendrá la solución para quitar esa azote de las naciones y usted dirá por qué pastor aquí hay que aumentar nuestra fe aquí hay que levantarnos y decirle a Dios Señor creemos en un Dios vivo no en un Dios muerto creemos en un Dios que ha resucitado en un Dios ahora que hizo prodigios señales sanó ahora esta mujer ahora también abrió el mar en rojo también abrió el Jordán inclusive estaba leyendo la escritura ayer y vi también ahora por la palabra que Josué ahora también abrió el Jordán cuando los sacerdotes iban delante dice la escritura ahora cuando iban para la conquista Jericó ahora escuche esto esto es algo poderoso o sea que nos estamos preparando para la calamidad pero no nos estamos preparando para la venida del Señor no nos estamos preparando para que Dios ahora mueva su mano y sane a muchos de los que están contagiados yo le voy a soltar una palabra a las naciones yo no sé pero escuche esto yo le decía Dios Señor veía al presidente ahora ahora de Estados Unidos que están pidiendo ventiladores yo le decía Señor tu aire Señor no está contaminado empieza Señor a traer aire fresco aire puro para que estas personas sean sanadas de sus pulmones yo no sé cuántas personas nos están viendo pero le voy a decir una cosa yo creo en un Dios eterno en un Dios vivo en un Dios que ha hecho maravilla y le quiero decir algo a través de esta palabra pero una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho y gastado de muchos médicos y gastado todo lo que tenía miren toda esta mujer ahora había padecido de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía hoy en día podemos ver también a muchos médicos padeciendo muchos médicos también que se han contaminado muchas enfermeras también que se han contaminado pero tengo una palabra para ustedes aunque ustedes están dando lo mejor lo primero que tenemos es que tener un encuentro con Dios y decirle a Dios cuando vayamos a ver a esta persona atender las enfermeras los doctores los médicos decir Señor me cubro con la sangre de Cristo no me voy a contaminar no se va a propagar más esta pandemia en mi vida ni en mi familia eso es lo que tenemos que hacer esta mujer había padecido de muchos médicos o sea que no había solución para ella y escuche una cosa muchos no verán solución ahora con este problema con esta pandemia pero le voy a enseñar algo especial esto si tiene solución la solución de esta pandemia se llama Dios se llama Cristo el Espíritu de Dios yo le estoy dando una palabra para que usted crea que vamos a salir de esta de este azote vamos a salir Dios quitará el azote de nosotros Dios quitará ahora toda esta pandemia estas plagas que se están moviendo en contra de las naciones yo no sé cuántos están en la UCI cuántos de pronto tienen ahora tantos tubos tantos respiradores pero le voy a decir una cosa cuántos ventiladores pero yo voy a declarar una palabra que el Espíritu de Dios se va a pasear por allá que Dios va a empezar a restaurar pulmones que todo problema respiratorio se va a ir de estas personas que Dios hará algo y la pandemia va a menguar y que Cristo va ahora a aumentar ahora la fe muchos que están postrados y que empiecen a escuchar la voz de Dios que ahora que les diga de aquí ahora te voy a levantar ahora mire cuántas personas también se han recuperado cuántas personas también ahora dicen yo pensé que me iba a morir pero Dios le ha dado una oportunidad es el tiempo de buscar a Dios porque si Dios está librado de esta es porque Dios está contigo y de muchas te va a librar el Señor algo impresionante aquí y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor escuche esto o sea que ella iba a los médicos y le iba peor o sea que mire ahora de pronto ahora lo que uno ve es que le mandaban acetaminofén y después de la acetaminofén le pasaron a otra pastilla de pronto a un dole o para que se le quitara el dolor o de pronto un ibuprofeno y entonces le iba peor yo no sé cuántas personas me están viendo pero de pronto hay veces no es tanto uno ir de pronto al médico hay que ir a Dios las personas que me están viendo los invito para que vayamos a Dios yo felicito a las personas que les dije que ahora el jueves que ayunáramos el viernes las felicito lo que le hicieron sé que Dios va a mover su mano tengo fe yo creo en Dios que todo no está perdido la batalla no la hemos perdido porque Cristo ni una batalla ha perdido y con Dios tenemos un Dios victorioso y le voy a decir una cosa no hay batalla no hay guerra que Dios haya perdido así que usted que está ya postrado que tiene un familiar allá de pronto en la UCI con esta pandemia tiene que creer que el Dios que nosotros buscamos está vivo él no está muerto escucha acá y dice la palabra cuando yo hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto eso es lo que tenemos que hacer esta mujer llevaba 12 años con ese flujo ahora y le iba peor buscaba a los médicos y le iba peor pero dice la palabra que ahora mire lo que dice cuando yo hablar de Jesús vino por detrás y le tocó el manto eso es lo que tenemos que hacer buscar a Jesús ahora y tocarle el manto acercarnos a Dios y decirle a Dios Señor heme aquí Señor Padre amado dime el propósito por el cual he nacido dime el propósito Señor por el cual Señor Padre vine a esta tierra usted no ha venido a morir por una pandemia no Dios tiene algo especial y el propósito de Dios se cumplirá en su vida por encima de cualquier enfermedad por encima de cualquier virus yo le traigo esta palabra usted va a ser ahora librada de esa azote o librado de esa azote escuche esta palabra porque decía si tocares tan solamente su manto seré salva escuche esta palabra no solamente dijo que sería sana sino salva eso es lo que nosotros tenemos que buscar la salvación ahora Dios nos puede sanar Dios nos puede libertar Dios nos puede liberar de la pandemia no si él lo puede hacer ahorita mismo le voy a lanzar una palabra ahorita mismo pero lo más impresionante es lo que a Dios en realidad ahora quiere que nuestra alma sea salva y esta mujer dijo si tocares solamente su manto seré salva no dijo que sería sana y nosotros hay veces estamos buscando una sanidad pero no estamos buscando la salvación lo que quiero enseñarte ahorita ahorita te quiero enseñar ya te quiero enseñar que Dios te quiere salvar él también te quiere sanar o sea que esta mujer quería la sanidad pero también quería la salvación ahí es donde nosotros tenemos que entrar a buscar la salvación de parte de Dios y escucha aquí esta palabra y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote escuche esto yo no sé pero en esta hora en esta noche usted tiene ahora que esforzarse para tocar el manto del Señor para que usted diga voy a ser libre de esta pandemia de este azote que está ahora atormentando las naciones yo no sé mire lo que voy a soltar ahora yo estaba pensando y decía porque ahora los pastores no nos llaman los alcaldes nos reúnen y nos dicen pastores ahora de 5 en 5 vayan y prediquen en las esquinas en las calles de 5 apenas que empecemos siquiera de 6 de la tarde a 7 de la noche hubo a 7 y media ahora porque porque es un espíritu de muerte que se está moviendo en las naciones y la iglesia tiene ahora que levantarse pero siempre y cuando los mandatarios nos dejen que nosotros salgamos a reprender el espíritu de muerte para que se vaya la muerte ahora en esta pandemia que está matando muchas personas eso es lo que le estoy diciendo a usted ahora a los mandatarios que saquen la iglesia que dejen que la iglesia salga de 5 en 5 que haga culto en la calle que ore en la calle ahora con un bafle ahora si saca un tapabocas y el que va a predicar no pero ¿sabe por qué? porque es un espíritu de muerte que se está moviendo está matando a la gente y lo que Dios quiere es que el pueblo se levante que haya clamor que haya oración que haya súplica que haya humillación y mira lo que dice acá lo más tremendo y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de que el azote luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él volviendo a la multitud quien me ha tocado mis vestidos le voy a decir una cosa Jesús sabía quien lo había tocado Jesús sabía que habían sacado poder de él lo que tenemos que hacer en esta hora en estos momentos cruciales en estos momentos difíciles sacarle poder a Dios para que sane mover el corazón de Dios tenemos que humillarnos tenemos que tocar al Señor y decirle Señor no sé dónde está pero yo te voy a levantar yo te voy a tocar hasta que usted Señor acabe esta pandemia este espíritu de muerte que ha llegado a mi nación que ha llegado a la ciudad escuchen esto y dice aquí la palabra sus discípulos le dijeron ve que la multitud aprieta y dice quién me ha tocado escuche esto los discípulos no sabían qué estaba pasando pero un milagro ya había ocurrido lo que estoy diciendo en esta hora es que tú vas a ser librado de ese azote no sé qué familiar tienes allá pero lanza una palabra de liberación lanza una palabra de sanidad que vas a ser libre este azote no sé pero hoy viene el noticiero que habían ahora aquí en Colombia habían 600 y pico infectados yo le estoy diciendo a Dios Señor yo quiero ver recuperado yo no quiero ver muerto en Colombia no quiero ver muerto en las naciones yo quiero que tu mano se mueva Dios pero en esta hora vamos a aclamar ahorita para que Dios se mueva para que Dios liberte para que Dios sane estas personas que están allá batiendo ahora entre la vida y la muerte yo tengo fe que Dios hará algo han muerto muchos sí pero también hay muchos vivos que hay que orar por ellos para que esto ahora ellos puedan salir de este problema de esta prueba que están viviendo de esta pandemia que los está acabando y dice la palabra pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto entonces la mujer temiendo y temblando sabiendo lo que en ella había sido hecho vino y se postró delante y le dijo toda la verdad escuche eso es lo que nos falta a nosotros ahora humillarnos delante de Dios elante de Dios